Amor que al despertar me lleva a morar por un cielo azul con música de circo y cada día es especial lo que me da felicidad y lo que quiero solo es amor, dulce amor, tan puro amor solo es amor, dulce amor, tan puro amor solo tú solamente tú oh, 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 oh